La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que un ciudadano mexicano que viajaba a bordo de un crucero saltó al mar. El barco había zarpado de la ciudad de Fortaleza, en Brasil. El barco permaneció inicialmente en el lugar del accidente para tratar de encontrar al mexicano. Minutos después recibió la autorización para continuar su trayecto. El buque llegó al puerto de Recife, en donde desembarcaron los pasajeros. La marina brasileña continúa en estos momentos con labores de búsqueda. Beatriz Paredes, embajadora de México en Brasil, confirmó que el Conacional está en calidad de desaparecido. Aseguró que funcionarios consulares de México se mantienen en contacto con las autoridades brasileñas.